El Buda dijo a la asamblea, antaño monjes en la inmensurable noche de los tiempos apareció en el mundo un Tathagata llamado Mahavinyanabhivu en la esfera de Sambhava durante el periodo Maharupa. ¿Cuánto hace que se manifestó este Gina? Bien, suponed que alguien reduce a polvo toda la masa de tierra que se encuentra en el universo. Después se dirige mil mundos más allá para depositar una partícula de ese polvo, luego una segunda partícula y así sucesivamente hasta trasladar toda la tierra en la dirección indicada. ¿Vosotros creéis que es posible calcular el tiempo que insume este desplazamiento? Ciertamente no. A lo mejor algún matemático puede intentar hacerlo, pero es imposible aplicar las reglas de la arimética a un límite tan extremo. Así, monjes, es la medida del tiempo transcurrido desde la desaparición del Tathagata antes mencionado. No obstante, recuerdo perfectamente a ese Sugata, como si hubiese sido hoy o ayer, por mi poderoso conocimiento y visión divina. En esa ocasión, el Señor pronunció las siguientes estrofas. Recuerdo al gran profeta que existió hace incontables calpas, como el Jina de su tiempo. Sí, por ejemplo, algunos hombres, después de reducir este universo a partículas de polvo, tomaran una y la depositaran mil regiones más allá, y luego una segunda, una tercera, hasta vaciar este mundo, agotando sus partículas, esa inmensa masa se asemejaría al número de calpas pasados desde la existencia del citado Tathagata. Recuerdo al líder que desapareció en ese entonces, como si fuese hoy o ayer. Tal es el conocimiento de los Budas. Tan extensible en el tiempo que puede evocar hechos sucedidos innumerables calpas atrás, gracias a mi precisa memoria. Y el Señor siguió diciendo. La existencia de ese Tathagata duró 24 calpas y, al principio, cuando el Jina aún no había alcanzado la perfecta, suprema iluminación, sino que recién ocupaba la cima del discernimiento, desconcertó y derrotó la hueste entera de Mara, el maligno, después de lo cual pensó. Voy a obtener la iluminación. Pero esas leyes todavía no habían alboreado sobre él y se quedó sentado, con la mente inmóvil, al pie del árbol de la iluminación, durante un número muy elevado de calpas. Ahora bien, monjes, mientras el Señor estaba en esa situación, Los Trayastrimsas le prepararon un magnífico trono real de cien yoyanas de alto, ocupando el cual el Señor alcanzó la perfecta, suprema iluminación. Ni bien él tomó asiento, los brahmakayikas dispersaron una lluvia de flores a su alrededor en un radio de cien yoyanas y desataron en el cielo una tormenta que se llevaba las que se marchitaban. Desde el comienzo, mientras el Señor permanecía en el asiento de la iluminación, la lluvia de flores cayó sin cesar, cubriendo al meditante hasta que él entró al Nirvana. Los ángeles, pertenecientes a la división de guardianes de los cuatro puntos cardinales, hicieron resonar sin interrupción los tambores celestiales en honor del Señor, que había alcanzado la cima de la iluminación. Después, ellos mismos volvieron a ejecutar esta ceremonia cuando al Tathagata le llegó el momento de su completa extinción. El Buda siguió su exposición de esta forma. Después de un lapso de diez kalpas, Maha Vinyana Vibhu alcanzó la perfecta, suprema iluminación. Cuando los dieciséis hijos engendrados por este Tathagata durante su vida de príncipe se enteraron del estado logrado por el Padre, dejaron sus variados y bellos juguetes y entretenimientos, fueron hacia él, rodeados de sus llorosas madres y criadas, junto con el rico y noble rey Cacra Barting, muchos ministros y otros seres, todos para rendirle honores, brindarle respeto y veneración. Y después de saludarlo, dando tres vueltas a su alrededor, con las manos juntas alzadas, lo alabaron con las siguientes estrofas. Tú eres un gran curador, insuperable, y te has tornado perfecto en el curso de los kalpas. Tu benigno deseo de salvar a todos los mortales de la oscuridad hoy se ha concretado. Has superado los problemas más difíciles y has permanecido sentado en meditación durante diez kalpas sin mover ninguna parte de tu cuerpo. Tu mente también se mantuvo serena, firme, inconmovible, sin distraerse. Que la alegría sea contigo. Nos complace tenerte entre nosotros a ti, que con tanta seguridad has alcanzado la suprema iluminación, a ti un león entre los reyes. Estas criaturas infelices, abrumadas de mil maneras, privadas de visión y tristes, no encuentran el sendero que conduce al final de las penas, ni desarrollan la energía necesaria para liberarse. Los peligros aumentan y las leyes y las cosas carecen de una base espiritual. La voz del jina no es oída. El mundo entero está sumergido en una espesa oscuridad. Pero hoy posees la majestad del mundo porque has obtenido este consagrado, sublime e impoluto lugar. Ahora todos están obligados a ti y se acercarán para buscar refugio bajo la tutela del sugata. El Buda siguió exponiendo estos hechos a la asamblea. Monjes, estos 16 jóvenes príncipes, después de celebrar la iluminación de su padre, le urgieron a que pusiera en marcha la rueda de la ley, para beneficio y felicidad de todos. En esa ocasión, ellos pronunciaron las siguientes estrofas. Predica la ley, tú que estás marcado con cien signos auspiciosos. Oh líder, incomparable profeta, tú que has adquirido el conocimiento superior. Hazlo brillar en este mundo. Libéranos, despliega la sabiduría de los tatagatas, para que en el futuro también todos podamos alcanzar la suprema iluminación. Tú conoces el sendero. Sabes de nuestra disposición mental y moral las bondades que hemos acumulado en pasadas vidas y la inclinación de todos y cada uno de los seres. Mueve la sublime rueda. Entonces, monjes, dijo el Buda, cuando Maha Vinyana Vibhu alcanzó la perfecta, suprema iluminación, las tierras de las diez regiones se sacudieron en todas las direcciones y brillaron con gran esplendor. Aún en los intervalos entre cada esfera, en los lúgubres rincones de las tinieblas, donde ni siquiera penetra el poder, el brillo, el esplendor o el color del sol y de la luna, aún en esos lugares se alzó inmediatamente un gran fulgor. Y los seres que se hallaban en esos intersticios se pusieron, se pudieron ver unos con otros reconociéndose entre sí. También resplandecieron y se estremecieron los palacios y carros celestiales de los dioses que rigen todas las esferas del este. Los débatas de Brahma se preguntaron, ¿qué presagiarán todos estos fenómenos? El gran débata Sarva Sattva Trati les respondió mediante las siguientes estrofas. Hoy nuestros carros deslumbraron con un extraordinario brillo y esplendor. Esto puede deberse a que un ser divino también hoy hizo su aparición, mostrando así un poder nunca visto antes. O quizás un Buda, rey de reyes, ha comenzado a existir en algún lado y esta señal de esplendor es un anuncio suyo. Al instante, monjes, los mensajeros de Brahma, de todas las incontables esferas, montaron sus celestes carros y recorrieron región por región hasta dar con Maja Viñaña Navibu, que estaba sentado bajo el árbol de la iluminación, rodeado y atendido por nagas, duendes, demonios, hombres y dioses, mientras sus hijos, los dieciséis jóvenes príncipes, lo urgían a mover la rueda de la ley. Los emisarios de Brahma lo saludaron circulando ritualmente a su alrededor a la vez que esparcían flores sobre él y le ofrecían sus aéreos vehículos. En esa ocasión, ellos se dirigieron al Tathagata pronunciando las siguientes estrofas. El maravilloso, incomparable Jina, tan generoso y compasivo, ha despertado en el mundo. Ha nacido un protector, un maestro. Hoy todas las regiones pueden considerarse bendecidas. Hemos venido desde inconmensurables regiones para saludar humildemente al Jina y someter a tu mandato todos nuestros carros, para que hagas con ellos lo que dispongas, oh conocedor del mundo. Luego de honrarlo así, también ellos les suplicaron que pusiera en movimiento la rueda de la ley, que predicara el reposo final y que liberara a todos los seres, todo ello en beneficio del mundo. Entonces, monjes, esos ángeles de Brahma se dirigieron al Señor, pronunciando a coro las siguientes estrofas. Muestra la ley, Señor. Muestra el poder de tu bondad. Salva a los seres atormentados. La luz en el mundo es tan rara como los brotes de la higuera. Te has despertado, gran héroe. Por eso te alabamos. El Señor, monjes, silenciosamente, dio su consentimiento a los emisarios de Brahma. Algo después, los carros aéreos de todas las esferas del sur empezaron a centellear, resplandecer y relucir gloriosamente. Los seres que moraban allí se preguntaron por el motivo de este fenómeno. El gran debata Adi Matra Karunika lo explicó con estas estrofas. Este es un pronóstico. Quizás un ser bendito ha llegado aquí. O a lo mejor el Buda, la más elevada de las criaturas, ha aparecido en el mundo. Investiguemos porque la causa de estos fenómenos no puede ser una frivolidad. Una señal así nunca se vio antes. Vamos, visitemos todas las regiones. Entonces, monjes recorrieron incontables esferas hasta encontrarse con Mahavinyanya Nabivu, ante quien rindieron sus vehículos en demostración de respeto. Luego pronunciaron estas oportunas estrofas. Honor a ti, incomparable profeta, dios de dioses, cuya voz es tan dulce como la de la calandria, líder benigno y generoso del mundo. ¿Qué maravilla es tu aparición después de tanto tiempo en la Tierra? 80 calpas enteros careció de un Buda, esta región de mortales. Mientras estuvo privada del más elevado de los seres, aquí prevaleció el infierno y los cuerpos celestes constantemente fueron decayendo. Pero ahora apareció, en respuesta a las buenas acciones que hemos acumulado, nuestro refugio, nuestra protección, nuestro padre, el monarca de la ley. Después de estas palabras, le suplicaron que impulsara la rueda en favor de todos los seres y se dirigieron a él a coro mediante estas estrofas. Mueve la exaltada rueda, gran asceta, revela la ley en todas las direcciones, libera a todos los seres oprimidos por el sufrimiento, produce la alegría entre los mortales. Deja que las criaturas escuchen la doctrina, participando así de la iluminación, y alcancen lugares divinos, permite que ellas se desprendan del demoníaco cuerpo y hallen la paz. El señor monjes silenciosamente les consintió esto a los emisarios de Brahma. Después sucedió lo mismo con los carros de una tercera región. Allí, el gran Sudarma explicó así los fenómenos. No puede ser sin razón que hoy los carros celestiales brillen tanto. Esto presagia algún portento ocurrido en el mundo. Vamos a investigar, porque algo de esta naturaleza no se ve desde muchos calpas atrás. Cuando los débatas de Brahma hallaron al señor, celebraron su aparición con estas estrofas. Rara y preciosa es la posibilidad de ver a los guías del mundo. Te damos la bienvenida. Tú, que apartas los vicios mundanos ahora que después de tanto tiempo has retornado. Señor, refresca a las criaturas sedientas de sabiduría. Tan singular es tu presencia como brotes de la higuera. Y por tu poder brillan excepcionalmente nuestros carros aéreos. Acéptalos en muestra de respeto que te debemos. Tú, que todo lo penetras con tu mirada. A continuación, estos seres celestiales le suplicaron al señor que moviera la rueda de la ley mediante estas estrofas. Predica la doctrina, señor. Haz avanzar la rueda. Retumbar los tambores y sonar las trompetas de la ley. Derrama, señor, la lluvia de la sabiduría sobre este mundo y salva así a innumerables seres. También a ellos el señor silenciosamente consintió su pedido. Lo mismo ocurrió con las restantes regiones del universo. En el nadir, por ejemplo, los débatas reflexionaron así. La causa de que nuestros carros aéreos resplandecen de una forma nunca vista podría deberse a que algún dios está recompensando nuestras buenas obras o que un Buda acaba de aparecer en el mundo. De inmediato, todos los emisarios de Brahma montaron sus carros y, recorriendo los espacios, llegaron hasta donde moraba el señor y, después de rendirle los honores correspondientes, se dirigieron a él pronunciando las siguientes estrofas. Qué reconfortante es tener presente a los Budas, poderosos guías que llegan para liberar a todos los seres. Los maestros, con su visión divina, extienden su mirada sobre el horizonte y, abriendo la compuerta de la inmortalidad, permiten que la gente alcance la otra orilla. Como el Jina no aparecía durante un inconcebible número de calpas, aquí reinó la oscuridad. Aumentaron los lúgubres infiernos, la irracionalidad y los demonios, mientras innumerables seres caían al estado de fantasmas. Los cuerpos celestiales equivocaban sus caminos porque no podían escuchar la ley de los Budas. Todas las criaturas carecían de conducta, pureza y entendimiento. Además, habían perdido la conciencia de la felicidad. Nadie observaba las reglas de la moral, ya que estaban enraizados en la falsedad. Sin la guía del Señor, se precipitaban en cursos erróneos. Salve, luz del mundo. Al fin has llegado para brindar tu generosidad a todos los seres, por lo cual te estamos reconocidos. Gracias a tu poder, nuestros carros aéreos relucen. Te los ofrecemos para que dispongas de ellos, a la vez que pedimos tu favor para ayudarnos a alcanzar la suprema iluminación. Después de rendirle al Señor estos honores y alabanzas, completaron su alocución con estas dos estrofas. Señor, mueve la insuperable rueda. Bata el tambor de la inmortalidad. Libera a todos los seres de la maldad. Muestra el sendero del Nirvana. Espón la ley que anhelamos. Expresa tu benevolencia al mundo. Déjanos oír tu dulce voz enseñando la doctrina. El Tathagata, monjes, impuesto del pedido de sus dieciséis hijos y de los incontables emisarios de Brahma, empezó en esta oportunidad a girar la rueda que tiene tres vueltas y doce partes. Rueda que jamás fue movida por ningún asceta, brahman, dios, demonio o humano. Su prédica consistió primero en las cuatro nobles verdades y luego en el encadenamiento de las causas y efectos. Mientras esta rueda se desplazaba, el inmedible número de seres presentes se vio instantáneamente liberado de sus imperfecciones y en posesión de todas las virtudes y facultades trascendentes que puede otorgar la palabra de un Buda. En el ínterim, los dieciséis jóvenes príncipes, llenos de fe, dejaron su hogar para llevar la vida vagabunda de los bhikkhus, convirtiéndose en piadosos e inteligentes novicios, seguidores del deber. Ellos, que bajo incontables Budas procuraron alcanzar la perfecta suprema iluminación, le dijeron a Maha Vinyanya Navivu. Señor, estos innumerables discípulos del Tathagata han devenido poderosos gracias a tu enseñanza. Dígnate dictarnos la doctrina para que nosotros también podamos seguir el sendero del Sugata. Queremos, Señor, percibir la sabiduría que tú mismo puedes testimoniar. Tú, que conoces la disposición de todos los seres. Entonces, monjes, tomando el ejemplo de los jóvenes príncipes, también la comitiva del Kakravartin tomó el camino del bhikkhu. El Tathagata, complacido por esta difundida actitud, reveló amplia y completamente la enseñanza llamada El Loto de la Verdadera Ley, un texto extenso, apto para instruir a los Bodhisattvas y apropiado para los Budas. En el curso del tiempo, los dieciséis novicios aprendieron, conservaron y penetraron en la enseñanza del Señor. En consecuencia, el Jina le predijo a ellos su futuro como dueños de la perfecta, suprema iluminación. Y, mientras él exponía la ley, todos los presentes adquirieron la certeza de que su destino era la liberación. Inmediatamente después de emitir el Loto de la Verdadera Ley, el Tathagata se retiró a un monasterio para meditar. Mientras tanto, los dieciséis novicios, viendo que el Señor estaba absorto en esta disciplina, tomaron asiento en los tronos reales que les habían preparado a cada uno y expusieron la doctrina al resto de la audiencia. Mediante esta enseñanza, ellos, ya bodhisattvas íntegramente desarrollados, instruyeron, estimularon y confirmaron la suprema iluminación a un número de seres tan elevados como los granos de arena del Ganges. Al cabo de un lapso inconmensurable de calpas, el Tathagata salió conscientemente de su estado meditativo y se dirigió al asiento de la ley, preparado para él. Tan pronto como lo ocupó, paseó su mirada sobre la congregación y dijo Estos dieciséis novicios, prodigiosamente dotados, servidores de incontables Budas, respetuosos observadores del deber, han recibido, transmitido y expuesto el conocimiento superior. Monjes, honrad a estos héroes espirituales, veneradlos todos, así seáis devotos del vehículo de los discípulos, del de los praiteikabudas o del de los bodhichavas. No rechacéis ni repudiéis la prédica de estos hijos de buena familia, para ganar así rápidamente la perfecta suprema iluminación. Seguidamente, monjes, los aludidos por el Sugata, revelaron el loto de la verdadera ley, e incontables criaturas siguieron el ejemplo de su camino, convirtiéndose en otros tantos vikus que honraron, a través de innumerables calpas, muchísimos Budas. Os anuncio, monjes, esos dieciséis jóvenes príncipes que, como novicios, bajo la maestría del Señor, interpretaron la ley, han alcanzado la perfecta suprema iluminación, y hoy moran en diferentes regiones del universo, distintas tierras del Buda, donde siguen predicando la doctrina a incontables discípulos y bodhichavas. A saber, en el este están los tatagatas Apsogya y Merukuta, en el sudeste, Sinha Gosa y Sinha Baga, en el sur, Akasa Pratistita y Nitya Pari Nirvita, en el sudoeste, Indra Baga y Brahma Baga, en el oeste, Amitayus y Sarvaloka Datu Padra Bobe Gapra Yutirna, en el noroeste, Tamala Patrakandana Gangda Vidya y Merukalpa, en el norte, Megasbhara Pradipa y Magasbharara Gah, en el noreste, Sarvaloka Baya Gita Kambi Tata Vidhan Bansanakara, y el decimosexto, yo mismo, Sakiamuni, que he obtenido la perfecta, suprema iluminación en el centro de este supremo mundo. Además, monjes, esos seres, numerosos como los granos de arena del Ganges, que oyeron la ley directamente de nosotros cuando fuimos novicios, a los que iniciamos en el sendero, aún hoy, conservan la categoría de discípulos y se encuentran maduros como para alcanzar la perfecta, suprema iluminación. ¿Quiénes son esos seres a quien yo, cuando era un Bodhisattva, encaminé hacia la ley? Vosotros, monjes, erais las criaturas de ese entonces, y los que serán mis discípulos en el futuro, cuando yo alcance el completo Nirvana, serán los que aprendan a seguir el camino del Bodhisattva sin pensar en serlo ellos mismos. El que concibe la idea del Nirvana final es el que lo alcanza. Debo agregar que, como yo renazco bajo nombres diferentes en mundos distintos, mis discípulos tienen que seguirme para obtener la sabiduría de los Tathagatas y oír una y otra vez esta verdad. El completo Nirvana de los Tathagatas es uno solo. Esta es la divisa de los Jinas y la dirección de su enseñanza. Cuando un Tathagata sabe que ha llegado el instante de su completa extinción y ve que la asamblea está constituida por seres puros, firmes en la fe, compenetrados por el vacío y devotos de la meditación, entonces el Sugata llama a todos los Bodhisattvas y a todos los discípulos para decirles que no existen ni un segundo y menos aún un tercer vehículo. No es sino un hábil recurso del Tathagata que, viendo a las criaturas avanzar por el camino de la perdición, deleitándose en las bajezas y sumergidos en el lodo de los deseos sensuales, les enseña el Nirvana al que deben aspirar. A títulos de ejemplo, monjes, supongamos un bosque denso de 500 yoyanas de extensión. A él llega un grupo de hombres liderado por una persona que debe conducirlos a la Isla de las Joyas. Este guía es hábil, inteligente, sagaz y bien advertido acerca de las dificultades que encierra el bosque. El grupo, cansado y ansioso, le dice Estamos fastidiados y temerosos. Esta fronda se extiende demasiado. Mejor sería retornar. El guía piensa que su deber es llevar al grupo a la Isla de las Joyas y, por lo tanto, hace uso de un artificio. En la mitad del bosque, arma una mágica ciudad de más de 200 yoyanas de largo. Entonces, les dice a los hombres No temáis, no hace falta regresar. Mirad, allí hay un populoso lugar donde podréis reposar y hacer lo que queráis, incluso divertiros. Luego, proseguiremos hacia nuestra meta. Los hombres se asombran de esa mágica ciudad y entran a ella creyendo que es su destino. Cuando el guía comprueba que ya han reposado, les dice Vamos, señores, aún falta para llegar a la Isla de las Joyas. Esta ciudad ha sido producida por mí al solo efecto de brindaros reposo. De la misma manera, monjes, el Tata Gata, que es vuestro guía y el de todos, reflexiona así. Grande es la fronda de las maldades que debe ser atravesada, abandonada, evitada. Estos seres no deben volver atrás en el camino del Sugata por creer que es muy difícil. Sabiendo que ellos son débiles de carácter, al igual que el guía que produce una ciudad para su reposo y luego les dice que fue creada mágicamente, también el Jina enseña y proclama dos estados del Nirvana, a saber, el de los discípulos y el de los Pratyekabudas. Y cuando las criaturas vacilan, entonces el Sugata les exhorta. Aún no habéis llevado a cabo vuestra tarea. Mirad, el conocimiento superior está cerca. Convenceos de que lo que parece el Nirvana no lo es. Es tan solo un hábil artificio de los Tatagatas que exponen varios vehículos cuando éste es único. En esa ocasión, para explicar el tema más detalladamente, el Señor pronunció las siguientes estrofas. Abiyanya Nabibu, el líder del mundo, habiendo ocupado la cima del discernimiento, estuvo durante diez calpas sin aumentar su iluminación, a pesar de ver las cosas en su misma esencia. Luego, los dioses, nagas, demonios y duendes, celosos por honrar al Jina, enviaron una lluvia de flores sobre el lugar donde el Sugata despertó. Y en lo alto del cielo, hicieron sonar los címbalos para venerar y honrar al Jina, apesadumbrados por demorar tanto su llegada. Después de esos diez calpas, el Anabibu obtuvo la iluminación, por lo cual los dioses, hombres, serpientes y demonios se llenaron de alegría. Los dieciséis hijos del líder, ricos en virtudes, se acercaron junto con innumerables seres para honrar al eminente jefe de los hombres. Después de presentarle los saludos rituales, le dijeron revela la ley, refrescanos con tu buena palabra, león entre los reyes. Tras un gran lapso, te has mostrado en los diez puntos del espacio, apareciste mientras los carros aéreos de los emisarios de Brahma están preparados para sugerir una señal a los seres vivientes. En la región del este, las tierras estremecieron y sus excelsos vehículos se volvieron rutilantes. Los emisarios de Brahma, percibiendo este presagio, se aproximaron al líder y, cubriéndolo con flores, le presentaron sus carros. Le suplicaron que moviera la rueda de la ley y celebraron su presencia con estrofas y cantos. Pero el rey de reyes se mantuvo silencioso porque creyó que aún no había llegado el momento de proclamar la ley. Así también sucedió en el sur, el oeste, el norte, el nadir, el cénit y todos los puntos intermedios del espacio. Cubriendo incansablemente al señor con flores, le saludaron, le ofrecieron sus carros y le suplicaron. Mueve la rueda, raro es encontrarte en muchos calpas, despliega tu benevolencia, abre la compuerta de la inmortalidad. Al oír esta súplica, él, cuya mirada es infinita, expuso extensamente la múltiple ley y las cuatro nobles verdades, agregando además que toda existencia surge como consecuencia de sus antecedentes. Empezando con la ignorancia, el profeta llegó hasta la muerte, pasando por una interminable sucesión de pesares, concluyendo que la muerte es la fatalidad del ser humano común que no sigue el sendero. Tan pronto como expuso estos conceptos, las incontables criaturas que los oyeron alcanzaron de inmediato la categoría de discípulos. Tan pronto como expuso estos conceptos, las incontables criaturas que los oyeron alcanzaron de inmediato la categoría de discípulos. En una segunda ocasión, el jina expuso otras variantes y los seres numerosos como los granos de arena del ganges se purificaron al instante. En ese momento, la asamblea era tan nutrida que no se podrían terminar de contar sus miembros en muchos calpas. Los dieciséis jóvenes príncipes, sus propios hijos, que se habían vuelto vicus, también le imploraron que expusiera la ley para que todos pudieran convertirse en sabios conocedores de las leyes del universo clarividentes. El jina, considerando el deseo de sus hijos, explicó la iluminación por medio de infinitos argumentos, demostrando con ejemplos que el conocimiento trascendente se obtiene siguiendo el sendero del deber tal como lo hacen los esclarecidos bodhichavas. Y este extenso sutra, este loto de la verdadera ley, fue recitado por el Señor con todas sus estrofas, tan numerosas como los granos de arena del Ganges. Después de emitir este sutra, el jina ingresó a un monasterio para meditar y lo hizo durante 84 calpas sucesivos ubicado siempre en el mismo asiento. Esos novicios, percibiendo que el líder no salía, le impartieron a incontables criaturas el conocimiento superior, que es bendito y está libre de imperfecciones. Sobre los asientos que les prepararon a cada uno, expusieron este sutra bajo el magisterio del sugata correspondiente a esa era y a mí me rindieron un servicio similar. Los seres allí adoctrinados fueron tan incontables como los granos de arena de miles de Ganges. Cada hijo del sugata entrenó un sinfín de almas. Después del completo nirvana del jina, ellos comenzaron una vida errante y vieron muchísimos Budas a quienes rindieron homenajes. Habiendo observado el extenso y sublime curso del deber y alcanzada la iluminación en los diez puntos del espacio, los dieciséis hijos del sugata se convirtieron ellos mismos en jinas. Y todos aquellos que fueron adoctrinados por ellos se tornaron en discípulos suyos obteniendo gradualmente por distintos medios la iluminación. Yo mismo fui uno de ellos y vosotros habéis sido entrenados por mí, por lo tanto sois mis discípulos y os conduciré a la iluminación mediante mis recursos y destreza. Esta es una cadena que viene del remoto pasado. Este es el motivo de mi actual exposición de la ley, mostraros el camino. En este caso, monjes, no debéis temer. Es como si existiera un bosque espantoso, terrible, sin lugar para refugiarse o abrigarse, repleto de bestias salvajes, privado de agua y temido por las personas inexpertas. Supongamos que muchos hombres llegan al bosque cuya desolada y tosca senda se extiende por 500 yoyanas, guiados por un hombre rico, inteligente, docto e intrépido. Intrépido. Esas personas rendidas le dicen al conductor, maestro, el cansancio nos impide seguir. Volvamos. pero el diestro y sagaz guía hurga en su mente un recurso. Regresando, piensa, estos hombres torpes se verán privados de las joyas. Entonces, por medio de su poder, produce una gran ciudad, adornada con miles de edificios, embellecida con monasterios y parques. Surtida de estanques, canales y jardines, provista de muros y portones y habitada por un infinito número de hombres y mujeres. Después de crear esa ciudad, el guía les dice no temáis, alegraos porque habéis alcanzado un excelente lugar. Entrad, llevad a cabo vuestros asuntos y divertíos porque estamos en los límites finales del bosque. Dice estas palabras para darles un reposo y para que se repongan de su cansancio. Cuando ya se han recuperado, el guía se dirige nuevamente a ellos. Esta ciudad la he producido mágicamente. Al veros fatigados hice uso de este recurso para que no os volviérais atrás. Ahora, extremad vuestra energía para poder alcanzar la isla. De la misma manera, monjes, yo soy el conductor de incontables seres y veo como penan, incapaces de romper el cerco de las maldades que los envuelven. Entonces, cuando compruebo que han gozado del reposo, les recuerdo la miseria de todas las cosas y les digo, habréis de alcanzar vuestra meta en el estado de Arhat. Para ese entonces, cuando obtengáis ese estado, cuando os vea todos convertidos en Arhat, recién os llamaré y conjuntamente os explicaré cómo es realmente la ley. es un artificio propio de los líderes para ayudar a las criaturas mostrar tres vehículos cuando no hay más que uno. Por lo tanto, ahora os digo, elevad al máximo vuestra excelsa energía en pro del conocimiento superior, porque aún no habéis llegado tan lejos como para alcanzar el completo nirvana. Pero, una vez adquirida la suprema iluminación os convertiréis en Budas dotados de las treinta y dos señales y reposaréis para siempre. Tal es la enseñanza de los líderes para dar serenidad hablan de reposo, pero cuando ven que las criaturas han descansado las inician en el conocimiento superior.